¿Cómo? ¿Las dos? Primero, Chelys. Dale patadito. Despacito, eh. Dale, dale patadito. Dale, dale patadito. Que sigue, que sigue. Ya se entró. ¡Aaah! Me sigo yo, Chelys, me sigo yo. ¡Aaah! No, 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 no. No, no, no. ¡Aaah! Esa te quiere, ándale. ¡Ella todavía! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Aaah! ¡Nomás era una! ¿Te toca, Leo? No, no, no. Me toca a mí. A ver. ¡Aaah! 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 ¡Pero sigue, Erika! ¡Ya! ¡Te toca! ¡Ahí empieza la chelitud, Leo! ¡Ya! 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 ¡No, Lele! ¡No llegas a todos! ¡A mí medio, mero! ¡Ya está listo! ¡Ya está! ¡Bácate! 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 ¿Qué es eso? ¡No sé si dar un peinado o qué! ¡Dale! ¡Dale! ¡N he metido unaa science! ¡Bácate! ¡Walos! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Voyote! ¡Voyote! ¡No, Karina. ¡Bácate! ¡B为不是! ¡Gracias! Aplausos